Y cuál es algún artista o alguna banda que sea lo contrario, es decir, que tú veas que tiene un impacto, que tú veas que gente que sabe de música tiene influencias de, pero que a ti te haya faltado descubrirle la esencia. Te podría dar el ejemplo de que a mí, por ejemplo, David Bowie, sigo sin poder comprender todo lo que es musicalmente hablando. Como figura pop es una obra maestra porque visualmente ya es catchy, ¿sabes? Pero musicalmente no he encontrado todavía lo que hace que la gente, ¿sabes? Tenga esa conexión con. No sé si tú tengas alguno así referente o podrás moverlo hacia otra estancia. Pues mira, que sea así muy Vox Populi, un artista que incluso he llegado a ver en directo y a pesar de que le reconozco el mérito no conecto tanto es Bruce Springsteen, The Boss, por ejemplo. Es un artista que además tiene una relación muy especial con Barcelona y hace conciertos aquí muy multitudinarios y entonces yo fui a verlo y se me hizo largo el concierto. Entendiendo que es muy bueno, que ha sido muy innovador en su momento y que en directo es un animal de escenario, pero con su música pues no comulgo tanto y no pasa nada. Y seguro que hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más artistas que son muy mainstream y muy reconocidos que probablemente a mí pues no conecte tanto. Pero es que no pasa nada. Yo creo que es maravilloso que eso suceda. Si nos gustase todo perdería la gracia cuando encontramos un álbum y decimos ¡Hostias! ¿Qué es esto? O sea que yo creo que está bien que así sea. Tiene que ver sal y pimiento también, ¿no? Totalmente. ¿Pero qué me dirías de David Bowie, por ejemplo? O sea, ahorita que te acabo de decir que conmigo no ha hecho esa conexión. ¿Qué me recomendarías escuchar para poder entender el trasfondo o no te has empapado tanto de la figura? No me he empapado tanto de David Bowie. Es decir, no me he empapado de su discografía. Sí he escuchado varios temas y he tenido que analizarlos y que tocarlos en directo. Y entendiendo tu punto de vista, porque yo tampoco me puedo considerar fan de David Bowie, no estaría en mi top 10 de artistas de la historia, a pesar de saber lo icónico que es. Yo creo que hay que entender a Bowie en la época en la que salió y lo que hizo cuando salió. Porque fue mega rompedor desde un punto de vista estético, desde un punto de vista de letras, incluso a nivel de instrumentación también. Entonces, si metes todo esto en una coctelera, yo creo que realmente merece una escucha tranquila de, probablemente, no sé, Space Oddity, que es probablemente el álbum más bestia que tiene, el más reconocido. Es un viaje bastante guapo ese álbum. O sea, yo te recomiendo. Yo soy muy de escuchar álbumes, no tanto ahora porque no se hacen tantos, pero yo soy muy de cogerme mis... Yo tengo unos auriculares en concreto, tengo mil millones de auriculares de todos los tipos en mi casa, pero tengo unos en concreto que son muy buenos para escuchar música, ify. Y no pensar en mezclar o en masterizar, sino escuchar música. Y a veces me pongo eso, me pongo incienso, me apalanco en el sofá y simplemente escucho el álbum dejándome llegar. Y eso es muy guay. Entonces, el Space Oddity es un buen álbum para hacer eso.